¡Cumbia! 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 She's very beautiful, She's a mentirosa, She's from the men she comes to love the men she comes to love. Y te quiero, te quiero mi amor Y te desea con tu loca pasión Y te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Y te desea pasión Porque tú no tienes, tú no tienes tu amor Y te desea, te quiero, mi amor Y te desea con tu loca pasión Pero no lo dices en buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Es muy bonita Es mentirosa Y gracias a los hombres Siempre competir, competir, mentirosa Es muy bonita Es mentirosa Y gracias a los hombres Dime tú, mentir, competir, mentirosa Y que te quiero, te quiero, mi amor Y que te amo con loca pasión Pero no lo dices en buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y que te desea, te quiero, mi amor Y que te amo con loca pasión Pero no lo dices en buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y que te desea, tú no tienes corazón Y que te desea, tú no tienes corazón Y que te desea, tú no tienes corazón Y correcta Y que te doy, me divirtó Y que te desea, tú no tienes corazón Eres muy bonita, para mentirosa Y en calle con un hombre Eres como el día, como el día mentirosa Para todas las mentirosas ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! El aplauso para el sobrecito El sobrecito de Mojato Es un favor